Ha sido detenido un joven de 20 años en San Adrià de Besòs por abusar de la hija de sus vecinos de tan solo 3 años cuando se quedaba a su cargo. Diana Mora, además el presunto pedófilo, había subido vídeos de la pequeña Internet. Sí, así comenzó la investigación. La compañía Google detectó que un usuario estaba colgando decenas de archivos y contenido pedófilo a Internet. Entre las fotografías se podía ver al joven abusando de la pequeña y también una sillita que fue clave porque se demostró que tenía las huellas del presunto pedófilo. Ya se ha decretado su ingreso en prisión y se le acusa de un delito de abuso sexual a la menor y también de distribución y producción de contenido de pornografía infantil.